Profesionales y entidades deportivas se han congregado en la Universidad Politécnica de Valencia con motivo de la celebración de la séptima edición del Congreso Gestión del Deporte. Un encuentro organizado por la Cátedra del Deporte de la UPV y la Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunidad Valenciana. Estamos hablando de una asociación referente en toda España, probablemente la asociación de gestores deportivos de la Comunidad Valenciana es la más importante de nuestro país y entonces esa colaboración que hay con nuestro máster y el que hayamos podido montar esto aquí es de gran relevancia. La presidenta del Consejo Superior de Deportes y secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, ha sido la encargada de ofrecer la conferencia institucional del encuentro. En ella ha subrayado la necesidad de construir el deporte que se quiere. La coordinación con las comunidades autónomas es esencial para que el sistema funcione, pero también la igualdad, la inclusión, la protección o la profesionalización son algunos de los pilares fundamentales en los que hay que avanzar. El tema de igualdad en el deporte es verdad que hemos avanzado muchísimo, pero todavía tenemos mucho que avanzar. Tenemos datos importantes, positivos para nuestro país, pero que vemos todavía que hay mucho que avanzar en esa materia. Luego el tema de la inclusión en el deporte se ha trabajado, se ha evolucionado, pero creemos que hay que dar un paso más. Ese paso más necesitamos que tengamos una estructura que les apoye jurídicamente y que podamos también avanzar. Tenemos también los deberes de los deportistas, la protección a los deportistas. Yo creo que también es un papel importante. Otra parte importante son que queremos deportistas, en el caso femenino queremos que sean deportes profesionales también. En pleno año preolímpico, Rienda ha apuntado que se luchará por cada clasificación. Para nosotros ha sido este año muy importante porque, aun teniendo la prórroga de presupuestos, hemos sido capaces de sacar presupuesto y de modificar presupuesto para que a las federaciones no les falte en todo aquello que han necesitado para su preparación olímpica y paralímpica. Con lo cual para nosotros ha sido muy importante ese impulso y a partir de ahí todo aquello que consigan. Yo creo que cada clasificación es una oportunidad y no podemos perder ni una. Tenemos que lucharlas todas. El Congreso, que este año se ha presentado bajo el lema El futuro es ahora, se ha convertido en espacio de encuentro donde el sector del deporte representado, gestores, entidades públicas y privadas, gerentes de instalaciones, clubes y federaciones, técnicos, titulados y estudiantes, han abordado la problemática actual y las últimas tendencias en la planificación de políticas deportivas. También el plan estratégico de la actividad física, el turismo deportivo o las tendencias demográficas han sido puntos que se han debatido durante el Congreso Gestión del Deporte.